Por una vez y esperemos que sirva de precedente, todos los miembros del consorcio del aeropuerto han votado en la misma dirección en la reunión de este organismo celebrada hoy. Un encuentro fructífero en el que se ha habilitado una partida superior al millón de euros ampliable para facilitar la operatividad del aeródromo. 400.000 euros se destinarán a facilitar que se mantengan los vuelos que existen actualmente y 600.000 para que todos los turoperadores que lo deseen puedan recibir una subvención por operar vuelos charter con salida y llegada en León. Pues se les ofrece lógicamente subvencionar cada operación que se realice con destino, origen en León, salida y entrada, una cantidad cuando haya un mínimo de pasajeros y una cantidad por cada pasajero que va. El objetivo es que los primeros charter puedan comenzar a operar este mismo verano. Y estamos convencidos de que con esta línea de subvenciones, pues no solo los leoneses, sino que también incluso, lo lógico, igual que estaba ocurriendo hasta ahora, que personas de provincias limitrofes acudan a León dirigidos por agencias de viajes de Asturias, Galicia o Zamora o Valencia, porque está ocurriendo ahora, no solo va a ser para leoneses. La reunión del consorcio ha aprobado también el presupuesto para este año.